A bailar, vacilar A bailar, vacilar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar Si te pones a bailar El cuerpo a ti te se mueve Levanta al culo de la silla Y ponte conmigo a manear Si te pones a bailar Te cuida por las guaperas No vayas el que te enrolle Te emborracha y te robe la cartera A bailar, vacilar Mueve la cintura sin perderos más A bailar, vacilar No te pongas a ser y te vas a morir igual A bailar, vacilar La filosofía de la vida ya verás A bailar, vacilar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar Tranquilo te pongas nervio Y no pierdas el compás Que solo son cuatro días Hasta saberlo llevar En México y Nueva York Mi rumba es la mejor Venea, venea la cintura En cuidado no vayas a tropezar A bailar, vacilar Mueve la cintura sin perder el compás A bailar, vacilar No te pongas a ser y te vas a morir igual A bailar, vacilar La filosofía de la vida ya verás A bailar, vacilar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar A bailar, vacilar Levanta al futuro de la silla Y ponte conmigo a venea A bailar, vacilar Mueve la cintura sin perder el compás A bailar, vacilar No te pongas a ser y te vas a morir igual A bailar, vacilar La filosofía de la vida ya verás A bailar, vacilar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar A bailar, vacilar Mueve la cintura sin perder el compás A bailar, vacilar No te pongas a ser y te vas a morir igual A bailar, vacilar La filosofía de la vida ya verás A bailar, vacilar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar A bailar, vacilar Mueve la cintura sin perder el compás A bailar, vacilar No te pongas a ser y te vas a morir igual A bailar, vacilar La filosofía de la vida ya verás A bailar, vacilar Que la vida es fuerte, ven conmigo a gozar A bailar, vacilar Mueve la cintura sin perder el compás A bailar, vacilar, no te pongas aria, te vas a morir igual A bailar, vacilar, en filosofía de la vida ya verás A bailar, vacilar, que la vida es corta, ven conmigo a gozar A bailar, vacilar, come la cintura sin perder el compás A bailar, vacilar, no te pongas aria, te vas a morir igual A bailar, vacilar, en filosofía de la vida ya verás ¡Gracias!